El ex técnico madridista acudía a su puerta para entrar al campo junto a su mujer, Veronique, cuando de primeras, Zidane le mira, se calle y sigue su curso. Pero con la insistencia de Quirante, el trabajador de gol se defendió, alegando que simplemente le preguntaba por su salida del club. Mientras el reportero trataba de explicarse, el entrenador continuó. Yo te conozco y tú me conoces, siempre pasa lo mismo. Vente aquí, vente aquí a hablar conmigo, le decía al reportero de gol, a quien conoce de las numerosas ruedas de prensa que ha ofrecido con el Madrid, la imagen termina con Zidane y Quirante alejándose para continuar la conversación en privado, sin que hayan trascendido detalles de la misma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.